Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Iniciamos este 2018 como se debe, cargados de energía, del talento, el compromiso y el tesón de nuestros educadores a través del arte, el folclor y el canto. Hoy los invitamos para que nos acompañen los próximos 30 minutos en este recorrido por la tradición que nos presenta el folclor. Folclor es todo aquello, esas tradiciones populares, típicas, vivas, que realizan los pueblos a través de toda su cultura. Esta palabra folclor tiene un origen inglés. Fol, que significa pueblo, lo popular, y lore, saber o el conocimiento. Sencillamente el folclor es el conocimiento del pueblo. Lo que el pueblo hace, dice en sentido material o espiritual, eso es folclor. Folclor tiene un papel fundamental en el trabajo de la escuela, a pesar de que no se ha tenido en cuenta dentro de ella, ya que trabaja un elemento fundamental y es la identidad. La identidad tanto de nuestros ancestros, del presente, y también una proyección de futuro ciudadano. El folclor significa, digamos, desde lo más básico, significa saber de un pueblo. Yo creo que debemos reconocer nuestra historia. Yo creo que ese es un ejercicio para saber en dónde estamos, quiénes somos, de dónde pertenecemos y hacia dónde vamos. El folclor es lo que el pueblo sabe, lo que el pueblo hace desde miles de años y que ha sido transmitido de generación en generación, y el cual deben conocer nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes, en la danza, la música, las costumbres, el saber popular. En el mes de noviembre del 2017, Bogotá se engalanó con el tercer encuentro folclórico y cultural del Magisterio Colombiano, en el que docentes de todo el país mostraron su talento como bailarines, coreógrafos, vestuaristas, pero sobre todo, evidenciaron su conocimiento sobre el folclor y la importancia de transmitirlo al país a través de la danza y toda la parafernalia que acompaña cada muestra cultural. En lo cultural, indudablemente que el rescate de la tradición, del dan, de la danza, del baile, tendremos que llegar a la oralidad, al cuento, al teatro, a la poesía, es el rescate de ese valor inmaterial que es propio no solamente del Magisterio, sino de toda la tradición artística del país. Y en esas circunstancias, el nivel que están mostrando las delegaciones que en las diferentes eliminatorias, en los municipios, en los departamentos, y por supuesto cuando hemos hecho los encuentros nacionales, descresta el nivel artístico de los docentes. ¿Qué papel juega el folclor en la cultura, la educación y la pedagogía? ¿Cómo se conforma el cuerpo del folclor? Aquí vemos que hay una gran cantidad de elementos y faltan muchos. Dentro de esos elementos tenemos la música, el baile, la tradición oral, los cuentos, las leyendas, los chistes, las supersticiones. El primer desafío es que en la educación, o sea, para que la educación no sea ajena a la realidad, hay que plantearse el reto de que la educación debe democratizar la cultura, porque la cultura es eso, la cultura es acceso al conocimiento, es acceso a lo que hace el ser humano, es acceso al progreso, o sea, vio una síntesis en el concepto de cultura. El folclor colombiano, su riqueza étnica y cultural ha convertido al país en un gran referente para América Latina. La conquista española, la esclavitud, el machismo, el abuso de los terratenientes, los cánticos y clamores de dolor, las fiestas de celebración, las culturas europeas, africanas, indígenas, persas y andinas, se ven en cada uno de los renglones del folclor colombiano. La diversidad se ve y se siente en cada región. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Región Atlántica ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí se destacan bailes como el bullerengue, la cumbia, las farotas, el garabato, el cerecese, el mapalé. Se caracterizan por la alegría, los cánticos y lamentos que a través de la música, los instrumentos tradicionales permiten mostrar un momento social en la comunidad. Región Pacífica. Región Pacífica. Se destaca la bozao, el bunde, el currulao, la jota, la mazurca y la moña. Seis expresiones con ascendencia directa africana y europea. Cada muestra deja ver la época de la esclavitud. Aquí el vestuario se ve entre los extremos. Hoy es muy impostado como el de la jota, imposición cultural europea. Región Andina. 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 Se destacan bailes como el bambuco, el pasillo, el sanjuanero y la guaneña. Esta es una región de cultura mestiza donde predomina la cultura española sobre los indígenas. La mayoría de sus danzas, cánticos y ritmos tienen origen hispánicos con creaciones propias. La Orinoquía. La Orinoquía. Esta es una zona del país que representa una típica resistencia a la conquista española. Bailes como el flamenco y el andaluz que se caracterizan por el zapateo a gran velocidad. Aquí los cuerpos no se acercan, permanecen quietos y los protagonistas son los instrumentos y los pies. Amazonía. ¡Vamos! 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 El folclor de esta región del país representa las comunidades indígenas que habitan en la selva. Se caracterizan por cánticos, profanos y mágicos que hablan de la fertilización, la caza, la masculinidad y los astros. El folclor es la forma de comunicarse con sus ancestros y espíritus. El trabajo del folclor no solamente es el ejercicio de identidad y de reconocimiento, sino también es un encuentro con uno mismo, con su ancestralidad, con su pasado, con sus sentidos, con sus significados, a fin de comenzar a construir un nuevo futuro. Yo creo que en la medida que los colombianos reconocemos una procedencia española, una procedencia africana, también somos capaces de reconocer la diferencia de que no solamente hay una raza, sino somos una multiplicidad de razas. Y esos son otros discursos al interior de las sociedades necesarios que van a desencadenar también valores, hábitos, del respeto, del diálogo, de la reflexión, de la comprensión del otro. Las danzas antiguas, antes de la conquista, las hacían los indígenas para contar el hecho o una historia vivencial, como los matrimonios, las cosechas, la caza, la pesca y los rituales de guerra. Luego de la conquista, se imponen bailes de pareja, elegantes, de salón, herencia de los europeos y se imponen los valses, las polcas, las contradanzas y el bambuco. El niño y el joven que conoce su país, que conoce su patria, ahí está la tan alegrada paz y la tan alegrada convivencia. Colombia está invadida por muchos modelos poráneos en cuanto a músicas, en cuanto a modas, que hace que los jóvenes no conozcan lo que es el folclor colombiano. Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio. La palabra folclor fue creada por el arqueólogo inglés William J. Thompson en 1946 cuando le pidió al periódico Ateneo en Londres que reconociera el vocablo al referirse a antigüedades populares. Para nadie es un secreto que el folclor es un escenario ideal para la cultura, la tradición y la historia de un pueblo. Ahí es donde se viaja a través de la danza y es entonces la pedagogía el instrumento idóneo para introducir en el aula con proyección al contexto conceptos como inclusión, respeto a la diferencia, diálogo, reconocimiento del cuerpo, del entorno físico y corporal, de las costumbres, dialectos y hasta la gastronomía. Una unidad poderosa que infortunadamente en los currículos no se incluye, sino como un área de costura, desconociendo la importancia de la misma. Todo hecho cultural es un hecho social, la cultura de un pueblo es su propia expresión. La importancia radica en la medida que entendamos que a través de la cultura, a través del folclor, a través de todo ese acervo, nosotros podemos formar, educar, transformar. Y lo hacemos de una forma muy sencilla, lo hacemos a través de un proceso, un proceso primero que es exploratorio, que se sensibiliza a los muchachos desde muy temprana edad, si os quiere, aquí están unos niños. Se hace un trabajo de sensibilización, viene un trabajo de fundamentación. En ese trabajo de sensibilización, entonces se hace la exploración con rondas, juegos tradicionales, con diferentes ritmos y se le va dando los elementos para que el muchacho se vaya tomando confianza en su quehacer. Y luego viene un trabajo de fundamentación, donde ya vienen pasos básicos, viene figura, viene el conocimiento de la idiosicracia de la región, del pueblo o del país al cual pertenece la danza. Luego viene una profundización, donde se asume y se adquiere todos los elementos ya desde la técnica hasta los elementos más complejos. El folclor es un compendio de las expresiones culturales y tradicionales que hacen parte de la vida del hombre. Son el resultado de cómo viven, cómo se relacionan y cómo satisfacen sus necesidades. La función de las danzas folclóricas gira en torno a cuatro escenarios, la ceremonia, lo social, lo teatral y lo académico. Los factores que determinan la vida y la cultura de los pueblos se concentran en el folclor, en lo que hace el cuerpo con movimientos, figuras, planigrafías y modalidades. Lo que expresa en el hacer social, laboral, religioso y artístico, reflejo entonces de la idiosincrasia de una región. El elemento que uno utiliza para la escena, sea un collar, sea un maquillaje, sea una falda, tiene un sentido y un significado. Y ese sentido y significado está hablando de la historia de nuestro pueblo. Entonces, a través de un movimiento, digamos, si solamente es poner un brazo acá o colocar la falda o ponerme ese elemento, está cargado de historia. Es decir, estoy enseñando historia a los estudiantes a través del movimiento y a través de la parafernaria. Yo creo que resulta siendo un elemento para la enseñanza, digamos que no la enseñanza de la historia, como siempre lo hemos hecho, de tablero y tradicional, sino una enseñanza a través del movimiento. Yo creo que si los maestros de historia, de geografía, utilizaran esa herramienta, sería mucho más provechosa a nivel cognitivo, físico y motor. El folclor es patrimonio de un pueblo, un patrimonio oral que se transmite de generación en generación y se apropia de acuerdo a los contextos para hacerlo perpetuo. Y debe ser la escuela, el escenario para la implementación, la acción multidisciplinar que permita la apertura del conocimiento a través del baile, la investigación, el vestuario, la lengua y la coreografía. Hay los maestros que enseñan la danza desde unos sentidos y desde unos significados, siendo consecuentes de que hay una responsabilidad de país, que con cualquier movimiento que yo haga, con lo que yo me esté colocando, tengo encima un pueblo. Y hay otros maestros que de alguna manera también caen en los discursos del mercado de la danza y resultan haciendo unas danzas solamente para el consumo, para el espectador. Entonces nos podemos encontrar con esos dos, digamos, insumos y las apuestas yo creo que dependen de cada docente como el riesgo que quiera asumir. Pero la invitación sí es a que tenemos que ser consecuentes, que cada acción, que cada palabra, que cada movimiento, que cada cosa que ponemos en nuestro cuerpo, estamos cargando a nuestro país encima. Nosotros los maestros somos ejemplo de vida con todo lo que mostramos y todo lo que hacemos en el aula y fuera de ella. Es desde estos espacios donde le enseñamos a nuestros estudiantes a recuperar su identidad, a rescatar nuestra idiosincrasia, la cosmogonía que nos rodea y recuperar esos espacios, esos escenarios que se han perdido en lo cultural, en lo político, en lo social, en lo educativo. Y para nuestros estudiantes es de grato conocimiento saber que sus maestros están aquí. Se aprende la planimetría de lo que es una danza, la antropología de una danza y sobre todo conocer nuestra hermosa cumbia. Una cumbia que es originaria de la costa atlántica, es producto, es una trienia, fruto del mezquizaje. Heredamos la armonía de los tambores de nuestros hermanos africanos, la flauta o cañemillo de los indígenas y lo candencioso de nuestras españolas. Precisamente eso es lo que nosotros pretendemos hacer allá como docentes, incentivar a que nuestros muchachos también valoren su propiedad cultural y valoren todo ese territorio amazónico que tenemos, que es muy rico en folclor y muy rico en diversidad ambiental y cultural. Para nosotros ha sido muy importante porque somos docentes en el área de música y realmente nuestra especialización es el canto. Entonces este espacio para nosotros es la primera vez, ha sido maravilloso realmente estar acá. Es un deleite para los sentidos, los colores, los olores, los sabores, las voces, las músicas. Estamos pero eléctricos con este espectáculo. Muy agradecidos. En nuestra muestra es un sonsureño que es típico de nuestra región. Traemos un potrerillo que es el nombre de nuestra plaza de mercado, haciendo un honor a la Pachamama y a las costumbres de nuestros campesinos de ir a vender sus productos al mercado. Nosotros esto lo hacemos en las aulas. Nosotros hacemos esta actividad pedagógica con niños y bueno que existiera la oportunidad para atraer las escuelas de formación y los semillores que tenemos en los colegios. La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Mi hijo era muy tímido y desde que ingresó acá ha logrado expresarse como con mejores habilidades. Entonces no importa, pero es algo artístico que le hace mostrarse. Así que ha sido una oportunidad sensacional para nosotros, para que él aprenda a expresar lo que él piensa, lo que él siente. Y tengo otro hijo aquí también y es lo mismo, le sale natural, es espontáneo, se siente alegre, se siente bien. Y aparte es algo que les enseña disciplina y constancia. No les enseña solo la danza, sino también a ser mejores personas, a vivir en familia, a compartir. Está pendiente de que todos estén bien. Entonces es una experiencia única para todos los chicos. La educación debe ser integral. No es solamente limitarse a un salón de clase, a aprender una cátedra, sino a descubrir las habilidades que realmente nuestros hijos tienen. Y esto también le sirve a ellos a nivel educativo porque hace que exploren otras actividades, otras cosas que a lo mejor ellos no conocían. El folclor y la educación son la llave maestra para que todas las generaciones se apropien de la identidad del país. Que pese a los procesos de aculturación, de arraigo y el conocimiento de la tradición, prevalezca sobre las culturas impuestas. Esto le aporta algo que se ha perdido en nuestro país y es el amor, la tolerancia, el respeto, el valorar. Porque es que a través del folclor lo que hacemos es eso, educamos para la vida, educamos para la paz, educamos para la integración, para el respeto, para querer lo nuestro, para amar lo que hacemos. Entonces básicamente le aporta para ser mejor persona, más que para ser un profesional, un bailarín o un artista, aquí formamos mejores seres humanos a través de la danza. Otro factor que entreteje en el folclor es el de los mitos y las leyendas que hacen parte de la tradición oral y la fantasía popular, que fortalece las creencias y el resultado de los cuentos que van evolucionando a través de los años. Todo lo popular no es folclórico, porque hay unas condiciones para que las cosas tengan el carácter de folclórico. Una de ellas es su permanencia en el tiempo, su vitalidad, que sean cosas vivas, que sean cosas que se dan en el pueblo, para el pueblo, y vividas dentro del pueblo, compartidas dentro del pueblo. Entonces, un primer criterio, se trata del patrimonio compartido por el pueblo. Si no se comparte, pues no existe, porque pasa como las lenguas muertas, si no hay un uso, la lengua desaparece. Igual pasa con el patrimonio. Se transmite de forma oral, de generación en generación. Recuerden que la palabra escrita ha sido muy importante, pero en las comunidades que mantienen sus tradiciones y su cultura, aún existe en algunos el chamán o la persona que dirige el grupo y que es la encargada de hacer la parte de tradición oral, de sus costumbres. El encuentro folclórico del Magisterio permitió recorrer al país, de oriente a occidente, de norte a sur. Este viaje de saber cargado de color, majestuosidad, coreografía sin equívoco, alegría y sobre todo talento de los educadores, deja ver que aunque la danza, el canto y el folclor no están en el currículo, sí merecen estarlo por la pertinencia y la oportunidad de conocimiento. Y quién más que los maestros, formadores y apasionados, sean los que guíen a los niños y a los jóvenes por el camino de la democracia que brinda este arte. Si las artes, que es área fundamental y obligatoria, el país no le ha dado la importancia allí en el currículo, no como brochacitos ni como cosas, sino que corresponde al currículo la obligatoriedad de la danza folclórica, del folclor y de la tradición para los niños y para los jóvenes. Es por eso, porque no se le ha dado la importancia. Así que maestros, aventurarse con el saber y la conciencia. Sigan por el sendero del folclor sin desfallecer en el aula para rescatar y fortalecer lo nuestro primero que lo foráneo que se roba el interés de la escuela. Especialísimo saludo para todos los compañeros maestros y maestras y sus familias en este nuevo año, en el año 2018, que será año de los retos, de la lucha, de la movilización, de la defensa de la educación pública, de más recursos para la alimentación de los niños, de mejorías en la educación, en la salud, en la vivienda, en las mejores condiciones que nos merecemos los maestros y desde luego la sociedad colombiana. Primer llamado de la federación. Compañeros, hagamos el ejercicio electoral por las personas que realmente se lo merezcan, por quienes representen al pueblo, a la sociedad, a quienes vayan a resolver sus necesidades. Le hacemos un llamado. Realmente hay cientos y cientos y cientos de candidatos. Vote por el mejor candidato. En el magisterio hay una playa de importantes de candidatos y desde luego de seres humanos que han pasado por esta federación. Queremos felicitar a los maestros y maestras de Colombia en esa gran jornada cultural y folclórica que se desarrolló el año pasado. Muchas gracias, compañeros. Demostramos el potencial, la capacidad artística, la capacidad folclórica, el trabajo que hacemos que nunca se califica, que nunca se evalúa, que nunca se reconoce de los maestros. Eso que hicimos los maestros en los escenarios culturales, en los escenarios deportivos, en los escenarios folclóricos, es lo que hacemos todos los días en la escuela. Hay que reconocer al maestro como un trabajador integral, como un profesional de la educación, de las artes y de la cultura. Gracias, compañeros maestros, que le dedicaron tiempo a este tipo de actividad. Gracias por el tiempo que le dedican a los niños y niñas, jóvenes y jovencitas en las escuelas, a construir desde luego a un nuevo ciudadano, un ciudadano con valores, un ciudadano con capacidad intelectual, un ciudadano diferente, un ciudadano reflexivo, un ciudadano crítico. No queremos más estudiantes que simplemente contesten evaluaciones. Queremos estudiantes que tengan la capacidad dinámica de entender la sociedad, de entender la escuela, de entender su realidad. Como decía Freire, la escuela no transforma a la sociedad, transforma a los hombres para que los hombres transformemos la sociedad. Gracias, compañeros maestros y maestras, por esa capacidad de lucha que dimos en el pasado y por ese ejemplo de unidad que tendrá que mantenerse en el año 2018. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Aquí lo importante es la unidad. Aquí nosotros no hacemos diferenciación de que tengan posturas diferentes a FECODE. Lo que decimos es que las posturas diferentes tienen que ayudar a la unidad y no a dividir al magisterio. Muchas gracias, compañeros maestros y maestras. Muchas gracias a sus familias que han entendido el papel que ustedes desarrollan en la actividad pedagógica, en la actividad social, en la actividad cultural, en la actividad deportiva, en la formación de nuevos seres humanos. Muchas gracias, no me cansaré de decir que los maestros de Colombia hacemos patria en medio de las dificultades, en medio de las necesidades. Gracias, compañeros maestros y maestras. Y este año 2018 será de mucha más unidad que el año anterior. Para todas y todas, un abrazo en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Ustedes ya saben que nos pueden ubicar en el canal de YouTube de FECODE. Los invito para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 316-7396-55. Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días. Hasta luego. ¡Gracias!